Este es el segundo año que la Sociedad Rural de Animales Menores hace su remate, exposición y remate. Entonces, al decir animales menores estamos hablando de todo lo que sea ganadería de pequeños animales. Va desde aves de granja hasta chivos, ovejas, y por una cuestión hemos incluido el equino también, ¿no es cierto? Pero lo que hace a la ganadería, propiamente dicho, es todo ganado menor. El cerdo, el chivo, la oveja, aves de corral, y así seguimos, hasta los más chiquititos. ¿Hay productores de emisiones o vienen de afuera también? No, el 80% de los expositores hoy, lo que se va a vender mañana, son de afuera. Y empiezan a aparecer los primeros productores de emisiones que empiezan a traer sus animales a la exposición para comercializar. En este momento está la cabaña La Pasión, de San Javier, está la granja Pajarito de Cerro Corá, del señor Sosa, y la armonía que expone. Cada uno trae chivos, el otro trae... y dos cabañas traemos ovejas. ¿Y cómo es este proceso de comercialización y cómo está la producción y emisiones de estos animales? Bueno, va creciendo lentamente. Si bien, no te olvides que esta ganadería hace 10 años, en el ovino por lo menos, no pasábamos las 9.000 cabezas en toda la provincia. Hoy estamos, después de 10 años, con 18.000 cabezas. Y lo mismo en lo caprino. Lo caprino es una cuenca muy chiquita, hoy debe haber 400 vientres en total. Pero bueno, está en pleno desarrollo. Y lo importante de todo esto es invitar a productores de afuera que vengan, que vengan con genética, que vengan con variedad también, y cantidad como para que nos ayuden a poblar y acelerar el proceso de crecimiento. Bueno, y también sería una posibilidad de consumo que reemplace a los cortes de carne, vaca, todo. Yo no te diría que reemplace, yo te diría que en nuestras casas, así como comemos la carne de vaca, el pescado, el pollo y el cerdo, incluyamos también un día en la mesa el día de mañana, la carne de chivodo, de perderos. Es agregar algo más a la mesa, al plato del día. ¿Y cuáles son los desafíos para el sector de ahora en más? Bueno, el sector, los desafíos que tenemos es la terminación del matadero, que eso se está trabajando con el Ministerio del Agro y el Ministerio de Economía y la Municipalidad de San José, que es lo que se adecuó, es el matadero municipal, que ya prácticamente está al final de la obra. Tiene una particularidad esta obra, es bi, es ganado mayor y menor, pero a su vez con cámara, para que el pequeño productor pueda tener un lugar donde tener su media red una vez que se faena, directamente no se corte la cadena de frío y tenga frío hasta que el comprador venga y retire su producto. El gobierno de la provincia siempre habla de autoabastecimiento. ¿En qué apoya a los productores? Bueno, cuando hablamos de autoabastecimiento es todo esto, es políticas de Estado, por ejemplo, línea de crédito de fomento, para empezar a poblar, en el caso nuestro, para poblar. Mientras no poblemos y no crezca la cantidad de productores que se dediquen a la cría de la ganadería menor, no vamos a poder lograr nunca el autoabastecimiento. Entonces, pero sí se arranca por algo, es decir, empezar a trabajar con los productores. ¿Cómo? En este caso, una línea al 12% anual, con una tasa fija en pesos, a cuatro años. Eso es fomento puro, hoy, en la situación que se vive en general. Entonces, es una manera de apostar al desafío. La otra parte es nuestra como productores. Si no, es fácil todo.